El DLS año con año va evolucionando, y esto mismo hace que cada vez el juego vaya teniendo más cambios, tantos que a veces pareciera que el DLS ya no es el DLS, pero no me malentiendan, a mi me sigue gustando mucho el juego, sin embargo hay que reconocer que hay varias funciones de antiguas entregas que eran muy buenas, y que hoy en día ya no están y han sido olvidadas por la comunidad, así que para recordar viejos tiempos, en este video estaremos viendo cuáles son las opciones más olvidadas que alguna vez estuvieron en el DLS. La semana del jugador secreto. En lo que consistía esta función del juego, era en poner a todos los jugadores del mercado de fichajes como jugadores secretos, lo cual desde mi punto de vista le daba al juego un toque especial, sin embargo, esta es posiblemente la función más olvidada del DLS, ya que para empezar desde que fue eliminada, ningún usuario pidió que regresara de nuevo, lo cual en verdad hace ver lo poco valorada que era esta función. Crear jugador. Esta es la opción que personalmente yo más extraño de todas, ya que antes podíamos crear un jugador con las características que nosotros quisiéramos, y aunque esta función no está tan olvidada por la comunidad del DLS, lamentablemente es una opción que jamás volveremos a ver en el juego, ya que la misma empresa encargada de desarrollar el DLS hace tiempo que confirmó que no piensan traer esta opción de regreso al juego. Buscar jugadores por su nombre. Hoy en día para encontrar a un jugador debemos jugar partidos, buscarlo con los ojeadores, o probar suerte con los representantes, sin embargo hubo un tiempo donde nosotros podíamos buscar jugadores por su propio nombre, y no necesitábamos hacer nada de lo anteriormente mencionado, sin embargo debido a que el buscador de jugadores le quitaría protagonismo a los ojeadores y representantes, es la razón por la cual ya no veremos esta opción nunca más dentro del juego. Obtener preparadores legendarios. Antes cuando despedíamos a un jugador legendario, el juego automáticamente nos daba un preparador legendario, sin embargo, debido a que esto hacía que el juego fuera muy fácil, y que las personas obtuvieran rápidamente jugadores en carta negra, o a su máximo nivel, fue la razón por la cual FTG, decidió eliminar esa función del juego, y como sabemos, hoy en día ya solamente podemos obtener preparadores raros, y los preparadores legendarios ya solamente se pueden obtener con diamantes. Subirle más de 10 puntos en la media a un jugador. Antes había ocasiones especiales donde un jugador lograba subir en su media hasta 11 puntos, algunos otros podían subir incluso hasta 12 puntos, y los porteros eran los que más lograban evolucionar en su media, ya que en algunas ocasiones podían llegar hasta subir 13 o 14 puntos, sin embargo, por alguna extraña razón que se desconoce a día de hoy, o que por lo menos yo desconozco, esa función fue eliminada del juego, y hoy en día ya solo se puede subir la media de un jugador hasta 10 puntos. Y bueno amigos hasta aquí llega este video, espero les haya gustado, si fue así ya saben que pueden indicarlo dejando su buen me gusta, suscribiéndose al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, y por cierto, si quieren otro video de este tipo pueden decírmelo en los comentarios, con algunas otras opciones o funciones que actualmente ya no estén en el DLS, pero bueno, yo por lo pronto ya me despido, y nos veremos en la próxima, saludos.